Se la me cateon cositas. Las listas de pagos de cositas varias dejan un mal olor, como que algo se estuviera pudriendo por allá en la empujada. Editorial El Colombiano. Una de las películas más entrañables en Colombia sin duda es La Vendedora de Rosas, y a pesar de que la vivimos hace 25 años todavía hay una frase que de vez en cuando retumba. La de Andrea, la amiguita de la vendedora cuando le preguntan por una plata que le había dejado la mamá para comprar lo que necesitaba en la casa, y ella responde, me la me cateé en cositas. Ahora la historia se está repitiendo pero en la vía real, parece que alguien se está me cateando la plata de los habitantes de Medellín en cositas. Las listas de pagos de cositas varias que se conocieron en los últimos días dejan un mal sabor, pero sobre todo un muy mal olor, como que algo que estuviera pudriendo por allá en la Alpujarra. Aunque desde la alcaldía de Medellín están tratando de dar explicaciones alegando que estos son gastos de representación, hay muchos pagos que no parecen caber en esa denominación, y hay indicios de que se podrían estar utilizando para pagar comidas o mercados personales, o al menos no relacionados con el ejercicio del gobierno. El dinero que los ciudadanos pagan al estado, a veces con mucha dificultad porque les implica hacer sacrificios personales, no es para que el alcalde pague, puñuelos o donas. Hay pagos incluso de 5 mil pesos. ¿Acaso no podría pagar esa tentación de su bolsillo? Ni mucho menos que para que se los gasten licor. Solo entre el 5 y el 9 de mayo se hicieron tres pagos por 4 millones 785 mil pesos en un establecimiento en el poblado, cuya razón social figura como expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento. Y tampoco para que se la pasen pagando costosas cuentas en restaurantes no solo de Medellín, un millón 950 mil pesos en Criminal Taquería Provenza, entre otros, sino también de Bogotá, un millón 720 mil pesos en Osaka y un millón 200 mil pesos en Don Hot, entre otros. A propósito, ¿a los servidores públicos de Medellín les dan viáticos cuando van a Bogotá? Tenemos entendido que sí. ¿Podría el alcalde Daniel Quintero estar cobrando viáticos por un lado y cobrando las comidas de su viaje por el otro? En la lista además hay pagos a restaurantes en Medellín en los que por esas mismas fechas ha estado la esposa del alcalde cultivando su nueva carrera de influencer, según se puede ver en sus redes sociales. ¿Acaso fue la esposa la que hizo el consumo en el lugar que luego están cobrando por la caja menor de la alcaldía? También hay pagos de peajes. ¿Acaso no hay en la alcaldía un rubro diferente de transporte para pagar gasolina y peajes del carro del alcalde y de sus escoltas? La excusa que ha tratado de dar el secretario privado que desmorona con una lectura detenida de las más de 1.200 facturas de la lista. ¿Qué lógica puede tener que una alcaldía cumple suministros en más de 30 supermercados distintos? ¿Por qué compra indistintamente en Carulla del Pinar del Río, en Carulla del Palmas, en Carulla Oviedo, en el Éxito del Este y hasta en el Granero 103? Si fuera cierto que las facturas de supermercados son para compra de insumos para ofrecer almuerzos en la alcaldía a los lúdicos que se compraran en supermercados cercanos a la Pujara y no ir hasta Palmas o hasta el poblado. Son tantas las facturas de decenas de supermercados diferentes que pareciera que fueran varias personas las que salen a embarcar a costa de esa cuenta. En la alcaldía de Medellín se les olvidó cómo debe funcionar lo público o tal vez puede ser que nunca lo han tenido claro. Este es apenas un episodio de los muchos que se han denunciado de abuso de lo público por parte de la alcaldía de Daniel Quintero. Los recursos públicos son los que todos los ciudadanos aportamos. La mayoría de las veces vía impuestos para que el Estado pueda ofrecer servicios fundamentales como salud, educación, seguridad y construcción y mantenimiento de obra pública. El alcalde es un servidor público. Un servidor público, como su nombre lo indica, es alguien que sirve a todos, a la colectividad. Y no lo contrario, no se trata de que todos o por lo menos con la plata de todos se paguen los asuntos personales o los gusticos del alcalde o de su familia. De ninguna manera estos recursos públicos pueden convertir en plata de bolsillo del gobernante de turno. En Gran Bretaña pasó algo aparentemente similar hace cerca de 15 años y no se lo obligó a renunciar al parlamentario sino que tuvo implicaciones legales.